Música Realizar un behind siempre es una oferta increíble y tu conocer como viene un producto detrás de él, quien está detrás de él como fue ideado, como fue desarrollado en el día de hoy estamos en el hogar del artista plástica Minelis Ramírez vamos a conocerla, vamos a hablar de sus obras, su vida familiar y todo lo que hace ella al momento de impregnar en una flor bellísima, en un lienzo al momento de trabajar Buenos días Minelis, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a nuestro espacio behind Lo primero que quisiera preguntarte es, como artista plástica, ¿cómo te inicias? Bueno, me inicio realmente temprano ya tomé la decisión, se podría decir no en un momento de adulta sino más bien de adolescente entonces inmediatamente me ubico a la Escuela de Bellas Artes y me decidí y tomé esa decisión en ese momento y realmente fue la decisión de, se podría decir que de toda una vida Tú sabes que siempre pensamos que los artistas plásticos son personas muy distraídas que no están muy conectadas con la realidad para poder crear tantas cosas ¿Cómo defines a Minelis Ramírez? Bueno, como un artista realmente, tú sabes Ser artista sin que sea como algo como, se podría decir, diferente no creo que sea ni mejor que otras personas, que otros profesionales pero el artista tiene muchas características que lo definen pero es súper sensible con la belleza, con la belleza en general por eso hablo del artista en general, porque el artista plástico, la mayoría tienen mucho de músico, tienen mucho de baile que son todas artes Sí, porque se supone que cada expresión de un ser humano que puede mostrar emociones, sean tristeza o alegría es arte, que combinada pueden llegar a ser cosas bellísimas ¿Cómo eliges tú el tema a pintar? Bueno, de por sí, me gustaba dibujar por ahí por donde se comienza entonces te das cuenta que tienes ese gusto y que logras hacerlo y ahí sigues un camino, un recorrido, ¿entiendes? y te quedas en esa área del arte Tú sabes que me llama mucho la atención de tus obras el hecho de que tú pintas muchas flores diferentes, en formas distintas, colores, luces una combinación preciosísima ¿Por qué te motivamos las flores? Bueno, realmente uno va a la escuela o en el lugar donde se aprende y tú estás capacitado para pintar todo Tienes un aprendizaje para todas las áreas el ser humano, el paisaje, el bodegón, las flores son muchas ramas de lo que es la pintura el dibujo, la escultura pero llega un momento que para darte a conocer necesita tener una línea definida como cualquier artista o como cualquier profesional Entonces tú elegiste las flores Entonces elegí las flores, exactamente y ya después que elegí las flores la vas conociendo y las conoces y él también es muy fácil Tú sabes que en tu cuadro se nota también como un encuentro de la misma sensibilidad que tú hablas al ver las flores porque no es ver una flor pintada uno siente como una compañía ustedes se han hecho una buena mancuerna las flores y tú ¿Cómo tú definirías la relación entre las flores que tú pintas y Minelis Ramírez con el ser humano? Bueno, con el tiempo, como te digo me adapté al tema de las flores y las flores se adaptaron a mí Yo diría porque ya terminaba siendo una pareja es decir, lo que pinto se parece a mí y ya yo me parezco a lo que pinto Claro que sí Se siente muchísimo ¿Cuántas colecciones tú has realizado? ¿Exposición? ¿O exposiciones? Ya individuales tengo tres Y colectivas Tengo una cantidad ya de colectivas Ya las colectivas siempre son muchas Pero individuales tengo tres exposiciones Tú sabes que siempre pensamos y las personas quieren saber cuando vamos a realizar un cuadro a comprar un cuadro pensamos que hacemos como vamos a las tiendas vamos directo Yo quiero esto y lo compro Cuando tú defines hacer una colección empiezas a pintar ¿Qué tiempo te lleva planificar una colección, una exposición? Hacer una exposición ¿Qué tiempo me lleva? Me puede llevar mucho tiempo porque a veces uno puede tener cuadro en su casa que dice bueno, este cuadro es para una exposición y lo puede dejar ahí guardado y un día lo saca y dice le da otro toquecito ¿Puede ocurrir eso? También puede ocurrir en el tiempo que tenga ya programado para la exposición es decir, tiene tres meses o puede decir que tenga un año y de acuerdo al tiempo entonces tú te apresuras a trabajar Lo va planificando poco a poco Lo va planificando de acuerdo al tiempo que tiene con más bien con quien iba a realizar la exposición porque a veces se realiza en conjunto una galería Tú sabes que también nos llama mucho la atención la parte de vivir y ser humano porque combina las plásticas con lo que es su vida familiar ¿Cómo defines y defines cada parte? Porque todo está bellísimo tu hogar se siente hogar y tenemos que felicitarte por eso porque muchas veces pensamos que los artistas viven en un mundo solamente ellos no tienen más nada y no, tú eres una mujer real una mujer que nos identifica como dominicana como profesional nos hace sentir orgullosas ¿Cómo tú defines una parte y otra? Bueno, ¿cómo te digo? Porque no tiene ninguna sede de comentar de la otra es decir, no tiene por qué algo de conectarse de lo otro ¿Entiendes? Porque te quedas incompleta entonces la vida es un equilibrio Llega un momento que si te dedicas solo a la profesión o solo al arte un día vas a sentir que dejaste algo atrás que dejaste algo sin completar entonces prefiero mantenerme totalmente en el equilibrio Sí, sí, sí sí requiere a veces de mucho trabajo porque llevar una familia claro varios hijos como yo tengo un esposo ¿verdad? y el arte sobre todo que se toma mucho tiempo y el artista a veces sacrifica el arte un poquito para mantener a las personas para mantener a las personas y es difícil mantener el equilibrio realmente sí, por eso porque no es lo mismo tú tener una casa donde tú llegas a dormir que tener un hogar y tú te sientes muy hogar luego las niñas que están por acá está tu esposo también entonces todo se mantiene en su lugar y se lleva como una con cuerda de lo que es la parte horarios que te vives para hacer tu trabajo o te cierras un día bueno, en la tarde yo voy a sentarme a trabajar bueno, todo eso es verdad a veces tengo que reconectarme a la pintura para hacer las demás cosas por supuesto como todo el mundo pero a veces estoy en otras cosas estoy en la calle y yo estoy pensando Dios mío yo tengo que estar en el taller porque yo tengo mucho trabajo entonces yo puedo necesito concentración porque sí se necesita mucha concentración para pintar sí, para pintar y a veces una hora no es suficiente tú necesitas una buena mañana un día completo a veces tres días corridos ¿me entiendes? como de concentración ¿y te ha pasado cuando tú quieres echar una obra que tú crees que esa es tu obra maestra la mejor te pones frente ya y no, no me gusta ah, hasta acá sí, sí el artista tiene mucho de eso muchísimo porque el artista es muy inconforme con la obra yo creo que es como un defecto un defecto de favor buscar la perfección sí eso el artista busca mucho la perfección llega un momento sí que va corrigiéndose un poco pero sí lo más normal es que la obra no te gusta bueno, el caballete te va gustando y te impresionaba tú misma tú no te lo crees enamorada tú no crees que tú estás haciendo eso y está chulísimo pero después cuando ya te paran te paran del caballete o pasa un par de días ya la obra no tiene no, no, no esta no era sí, le pasa mucho el artista y entre las flores ¿con cuál te sientes más identificada? porque tiene que haber una que tú sientas que es la yo ¿cuál es esa? bueno, yo tengo una especie de obsesión como artista y tal vez como mi nenes ya y es con la hortensia la hortensia las hortensias me gustan mucho me gusta mucho el azul me gusta mucho la gama en general que ellas tienen que son muchas van desde lila el rosal la flor bien presumida ella tiene todos los colores pero aquí y aquí se conocen más azules como la gama de la azul y la lila entre azul y lila que es una vez como un gajo y si tuvieses que definir a Pinedis en un color ¿cuál sería tu color? en un color bueno, sería te puedo decir que el color de la luz la luz la transparencia sí, claro la transparencia lo limpio yo pienso que sí que se parece mucho a ti así mismo vamos a seguir conociendo todas que son tus obras gracias Miri por permitirnos esta invasión en tu hogar para que las personas conozcan a esa artista plástica y sepan que también hay un ser humano detrás que lo que usted ve frente a este cuadro que puede llegar decorar su hogar decorar una sala un comedor lo que usted quiera también hay una parte del ser humano detrás como vida se define chicos en el día de hoy hemos disfrutado de una gran artista plástica Minelis Ramírez hemos estado en su hogar donde hemos podido contactar lo que es su taller sus puntos de trabajo y en este momento me toca despedirme desde uno de sus lugares más encantadores un hermosísimo jardín donde la frescura la armonía y todo está en su perfecto lugar como es el arte gracias por compartir conmigo este vieja en tan especial nos vemos en estudio yo quiero bailar toda la noche baila, baila, bailando no baila no